Bien, hoy vamos a iniciar hablando de un accidente de tránsito que se genera en el interior de la República. Mucha atención porque en esta oportunidad se dice, por supuesto, es extraoficial, que el estado o el mal estado, mejor dicho, de la carretera tendría mucho que ver con lo que ocurrió en este lugar. Y vea, esto es lo que ha ocurrido sobre el kilómetro 187 en jurisdicción de Retauleu, pero específicamente en el municipio de Nuevo San Carlos. Vea usted cómo este pick-up que iba cargado con mango listo para comercializar o incluso al que se utiliza mucho para exportar, el famoso mango Tommy. Este piloto perdió el control y dio vuelta en la cinta asfáltica. Este es el dato preliminar, los socorristas han llegado al lugar. Rudy Cabrera es el conductor de este pick-up, tiene 23 años, afortunadamente el hombre está fuera de peligro y lo que procede en este momento es que las autoridades van a tratar de limpiar la carretera. Ahí están los bomberos voluntarios también, como usted lo puede observar, pero, repito, afortunadamente verificaron el estado de salud del hombre que conducía el pick-up y no hay necesidad de trasladarlo a un centro asistencial. Pero es importante resaltar que también hay presencia de agentes de la Policía Nacional Civil porque cuando suele ocurrir este tipo de accidentes, como se dice aquel refrán, unos en la pena y otros en la pepena, muchas personas cercanas salen a recoger el producto, pero en esta oportunidad está prácticamente custodiado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!